Increíble ser que me creaste, que me hiciste semejante a ti, que después de crearme no marchaste y quedaste por cuidarme a mí. Tú tendiste tus manos, si caí perdonando mi crueldad y mi pecado, y este duro corazón manchado, tú limpiabas con gotas de ruido. Del dolor y de tu sangre yo nací, y es tu amor quien me mantiene redimido. Cuando te escribo, madre, yo me olvido, si es a Dios a quien hablo, o es a ti.